Hola a todos y bienvenidos a un nuevo videotutorial. En esta ocasión os voy a enseñar a hacer este sombrero de copa de cuero 100% hecho a mano. La verdad es que quise hacer un diseño muy original y me inspiré en la canción de What's Up de For Non Bloss y creo que el resultado es alucinante. Ha sido todo un reto ya que nunca antes había realizado un sombrero de cuero y menos de estas características y por desgracia, ya que me inmersé tanto en su elaboración, no me percaté de hacer grabaciones pero no os preocupéis porque fui haciendo varias fotos de su ejecución y con las explicaciones que os voy a dar yo creo que lo vais a tener muy claro. Además os voy a enseñar a hacer una caja redonda para guardar este tipo de sombreros o para guardar lo que queráis con un estilo muy retro, muy vintage, simulando una caja metálica amagullada y dañada por el tiempo, pero esto os lo mostraré en el siguiente videotutorial. Así que ahora vamos allá con la ejecución de nuestro sombrero de cuero. El material principal que he empleado ha sido piel de baquetilla natural de primera calidad de 2 milímetros de espesor, pero por la experiencia que he tenido es mejor que utilicéis una piel de un espesor inferior, yo creo que con un milímetro o un milímetro y medio es más que suficiente ya que tened en cuenta que cuanto más gruesa más difícil os resultará realizar todas las labores como la perforación de los agujeros, las costuras y además os va a pesar más el sombrero. Así que cuanto más ligera la piel, mejor. Para realizar el patrón del sombrero no tenéis más que seguir las instrucciones que doy en el videotutorial de la parte 1 para hacer un sombrero de copa estilo steampunk que podéis encontrar en mi canal. Así que no lo voy a volver a explicar para no alargar la duración de este tutorial. Por lo tanto, en primer lugar para obtener la parte central del sombrero y siguiendo las instrucciones del tutorial que os he mencionado antes, obtendríamos el siguiente patrón, solo que esta vez en lugar de 10 piezas separadas yo lo he hecho en una única pieza y en lugar de todas las aberturas para conseguir que el sombrero tenga este aspecto ceñido, yo solamente he dejado 6 aberturas. Es decir, 1, 2, 3, 4, 5 y la que va en la unión, en la primera pieza con la última. Esta sería la sexta abertura, que serían las correspondientes aquí. Veréis, 1, 2, en la parte intermedia de los laterales, 3, 4, 5 y 6. Con esto es más que suficiente para que el sombrero tenga el aspecto ceñido, como podéis comprobar. Y luego también he tenido otra cosa en cuenta, darle un centímetro de más a ese patrón en la parte superior porque necesitaré esta parte para coser el cuerpo central con la parte superior. ¿Veis? Esta parte está unida y aquí tenemos un centímetro de más, tanto en el cuerpo central como ese centímetro que le daré en la copa para poderlo coser de forma adecuada. Me daos cuenta que no es lo mismo unir un Maeva que unir el cuero. ¿De acuerdo? Luego, para hacer el patrón de la parte superior de la copa y del ala, utilizaréis también los mismos pasos que explico en ese vídeo, solo que en este caso, y tal y como hicimos con el cuerpo central, lo que tendréis que hacer es darle un centímetro de más, como hicimos en el cuerpo central, un centímetro de más en la parte exterior, igual que aquí, un centímetro de más, pero en la parte interior. ¿Para qué? Para poder unir las diferentes piezas de cuero. Este centímetro de más sería para unir el ala con el cuerpo central y este centímetro de más en la parte exterior para unir la copa con el cuerpo central. ¿De acuerdo? Es lo único que tenéis que tener en cuenta. En el patrón y como referencia, marcaré unas líneas de lo que serán a posteriori los retales en cuero, los falsos retales. Entonces, con una regla o a mano, vamos marcando cómo quiero que se distribuyan estos retales para luego marcarlos en el cuero. ¿De acuerdo? Así lo he hecho yo, pero vosotros lo podéis hacer como más os guste. Una vez tenemos los tres patrones, el cuerpo central, el ala y la copa, la parte superior, lo pasaremos a nuestro cuero. Una vez que habéis pasado el patrón al cuero de las tres piezas, lo que tenéis que hacer es rebajar ese centímetro que habíamos dado en cada una de ellas para luego posteriormente poder coserlas. Os lo muestro en la parte central del sombrero, pero así tenéis que hacer en el resto de las piezas. Posteriormente, para simular las juntas que veis de los falsos retales, lo haremos de la siguiente manera. Os voy a enseñar el proceso en una pequeña muestra de cuero y así es como lo tenéis que hacer en vuestras piezas definitivas. Lo primero que tenemos que hacer es marcar la junta con un buril y con ayuda de una regla, bien marcado. Disculpad por la mala calidad del vídeo, pero es lo que hay. Luego lo que voy a hacer y para que tenga profundidad, le voy a pasar una cuchilla giratoria, ¿de acuerdo? le pasamos la cuchilla, bueno, me he torcido un poquito pero no pasa nada porque es una muestra. Le pasamos la cuchilla para darle profundidad y ahora lo que voy a hacer es pasarle otro buril de punta redondeada para ensanchar un poco la junta. lo veis, se lo paso un par de veces las que necesite, bien, ¿veis? Y ahora lo que voy a hacer es pasar por esa junta, esa falsa junta, el pirograbador, la voy a quemar y va a quedar todavía más hundida. Yo utilizo este que tiene controlador de potencia y está fenomenal pero podéis utilizar cualquiera el que tengáis y tenéis uno más básico como este, pues fenomenal, no pasa nada. Si tenéis caliente el pirograbador, lo comprobáis en un trocito, a ver si está suficientemente caliente, perfecto. Lo pasamos por la junta, con firmeza. Y a la vez que le va dando el color, nos va dando la profundidad y la pasaremos tantas veces, como sean necesarias, hasta conseguir el resultado que deseamos. No os preocupéis si no os queda muy marrón porque luego lo vamos a teñir también. Esto sería más o menos lo que queremos. ¿De acuerdo? Luego con tinte para cuero y con un pincelito, yo utilizo esto porque penetra muy bien en la junta, mojaremos en el tinte y la aplicaremos. Y así es como os quedará. Realmente parece que son piezas diferentes, ¿verdad? Pero no, lo hemos conseguido dando esa profundidad. ¿Vale? Perfecto. Como veis en la foto de la derecha, son todas las perforaciones para luego hacer las costuras. Una vez tengamos hechas todas las falsas juntas, lo que vamos a marcar son dos líneas paralelas. Una a cada lado de la falsa junta. Con el buril y con ayuda de una regla, marcamos la misma distancia a un lado y al otro. Marcaremos. Marcaremos al otro lado. Y con ayuda de un tenedor, yo en este caso he utilizado un tenedor de 2 milímetros de separación entre puntas, realizaremos todas las perforaciones. Yo no lo hago ahora, no golpeo porque si no va a temblar toda la mesa y la cámara se va a mover. Y como veis en las fotos, así os tiene que quedar en todas las piezas. Para el teñido de las piezas he utilizado tinte al alcohol para cuero. En este caso he utilizado dos colores, verde y marrón. Si queréis conseguir colores más claritos, lo único que tenéis que hacer es mezclar el tinte con alcohol etílico. Entonces, cogeremos la cantidad que creamos necesaria y la pondremos en un recipiente y añadiremos gotas de alcohol etílico hasta conseguir el color que queramos. Luego, es muy importante protegernos las manos con unos guantes, ya que este tipo de tintes manchan un montón. Así que ponéroslos, ¿de acuerdo? Vale, luego para aplicar el tinte suelen venir unos aplicadores como estos. Lo único que tenemos que hacer es impregnarlos y pasarlos circularmente por la pieza tantas veces como creamos necesarias hasta conseguir el color que nos guste. Como podéis ver en las fotos, al principio apliqué el tinte diluido en alcohol para obtener colores claritos, pero como no me gustaba, acabé aplicando el tinte directamente para obtener colores mucho más oscuros. Luego, para conseguir un efecto oscurecido y envejecido en los bordes de los falsos retales, lo que apliqué es una pátina de cuero de color marrón. Esta pátina es una especie de pasta que la podéis aplicar con una esponjita, un trapito, un pincel y luego la dejaréis reposar un poquito y quitaréis los restos con un trapito y al final os quedará así. Bien, una vez que tenéis todas las piezas teñidas, lo que hice son las costuras del cuerpo central, todas las costuras interiores, ¿de acuerdo? Entonces os muestro cómo se hace, es muy sencillo, no tenéis más que utilizar hilo encerado para cuero, una ledna y aguja, ¿vale? Os voy a hacer una pequeña muestra con el trozo que antes he utilizado. Bien, ya habíamos hecho anteriormente los agujeros con el tenedor, ¿os acordáis? Pero lo que tenemos que asegurarnos es de que estén bien abiertos, por lo tanto pasaremos por cada uno de ellos la ledna. De esta forma nos aseguraremos luego que la aguja a la hora de coser pase sin dificultad. Y con mucha paciencia y con ayuda de la aguja y el hilo encerado vamos a realizar este tipo de costura paralela en cada una de las juntas de nuestro sombrero. Acordaros, abrid bien los agujeros con la ledna para que no nos cueste pasar la aguja, ¿de acuerdo? Al principio de la costura haremos un nudito por la parte trasera que luego cortaremos el sobrante y quemaremos y listo. Y como veis en las fotos, así os tiene que ir quedando en todas las piezas del sombrero. Mucha paciencia sobre todo. Una vez tenemos las costuras interiores, lo que haremos será hacer la costura que una la pieza central, es decir, que una la parte inicial del cuerpo con la parte final. Esta será la última costura, ¿vale? Cuando tengamos las costuras interiores del cuerpo central y de la copa, podremos unir ambas. Por lo tanto, damos la vuelta al cuerpo central, ¿vale? Y lo cosemos del revés a la copa, tal y como veis en la foto de la derecha. Y esta vez haremos otro tipo de costura. Ahora os la mostraré. Vamos a realizar una costura recta como esta que veis aquí, con doble aguja, aunque la que veis es simplemente decorativa. La que une las dos piezas está interiormente, por la parte del revés, ¿de acuerdo? Es justamente la foto que veis a la derecha. Bueno, utilizamos doble aguja. En este caso yo las utilizo curvas porque me resulta mucho más cómodo. Pero podéis utilizar las rectas. Y en la muestra que teníamos anteriormente he realizado unas perforaciones, ¿vale? Acordaros de meter la letna para abrir mejor el agujero. Y nada, no tenemos más que pasar el hilo encerado por la aguja, con cuidado, y la atrapamos con la punta. De esa forma nos aseguramos de que el hilo no escape. Y ya nos podemos poner a coser. Evidentemente este tipo de costuras la utilizaremos para unir dos piezas, una encima de la otra. Pero a modo de ejemplo, yo solamente lo voy a hacer en una capa. Vosotros imaginaros que son dos capas y ya está. Importante, al empezar la costura tenéis que tener la misma longitud de hilo a un lado que al otro. Aseguraros, ¿de acuerdo? Bien, una vez que habéis unido, que habéis cosido el cuerpo central a la costura de hilo, copa el siguiente paso sería unir el ala al cuerpo central pero antes de hacer eso yo lo que hice y para que no se vieran las costuras inferiores del ala fue pegar una otro tipo de piel más finita en esta parte inferior como no me llegaba por eso veis aquí dos costuras lo hice en dos partes pero bueno si vosotros tenéis una piel más grande pues mejor entonces una vez que tenéis pegada está esta piel a la parte inferior del ala entonces ya la unís al al cuerpo central vale de por la parte interior solamente pegada ya coseremos más tarde vale porque porque antes de coser lo que yo pondré será el forro como veis en la imagen de la derecha así quedó el ala pegada al cuerpo central y como no quería que se vieran las costuras interiores del sombrero realicé un forro de tela y como se hace el forro muy sencillo no tenéis más que pasar a una tela el mismo patrón que utilizamos para hacer el cuerpo central y la copa del sombrero sólo que en esta ocasión dejaremos alrededor en todo el contorno de las dos piezas un centímetro de más para las costuras y así os quedaría el forro una vez cosido listo para colocar dentro del sombrero y una vez que tenéis el forro ya colocado colocaremos una tireta pegada tapando el borde de esta piel y la costura del forro para que no se vean entonces ya podemos coser las tres piezas o sea el ala con la piel la tira y el forro al cuerpo central lo haremos con este tipo de costura con la costura recta acordaros de meter la lenda bien para poder pasar con de sin dificultad la aguja y finalmente lo que haremos será también con costura recta la unión de estas dos pieles que además se quedará una costura muy decorativa estupenda veis la costura recta por aquí no os olvidéis de ir dándole forma al ala con este gesto poco a poco insistiendo y teniendo paciencia conseguiréis la forma deseada como veis el canto de todas las piezas que queden visibles deben estar bien acabadas es decir bruñidas es el canto del ala de esta pieza decorativa de los bolsillos laterales de las correas todo esto va bruñido como lo haremos os lo explico de la siguiente manera os voy a enseñar a bruñir los cantos en una pieza de muestra vamos a hacer este canto bien lo primero que tenemos que hacer es con un matacantos matar los cantos de un lado y del otro de esta forma nos va a quedar el canto más redondeado y va a ser mucho más fácil pasar el el bruñidor ahora con un poquito de agua lo que haremos es humedecer con el mismo dedo el canto también podemos utilizar goma tragacantos eso ya es a gustos yo haré la mitad de con agua y la otra mitad con goma tragacantos para que veáis la diferencia aunque casi no lo vais a notar una vez obedecidos los cantos pasaremos el bruñidor de madera de forma insistente repetidamente cuantas más veces lo paséis mejor os va a quedar el canto mucho más lisito más brillante ya lo veréis vais viendo cómo se queda más brillante y más lisito bien ahora voy a hacer la otra mitad con la goma tragacantos pero ya os he comentado que no vais a notar casi la diferencia es el mismo proceso ya es cuestión de gustos y mucho más barato es utilizar agua así que para mí es es mejor el agua y no tenéis más que insistir una y otra vez pasar el bruñidor una y otra vez hasta que os quede super liso super brillante no hay otra paciencia y a bruñir bien una vez que lo tenemos bruñido le daremos un tinte para cantos aplicamos con un bastoncillo por ejemplo le damos una dos tres veces para que se quede bien impregnado y posteriormente le volvemos a pasar el bruñidor insistentemente hasta que se vuelva a quedar brillante y así os debería de quedar super brillante lisito si lo queréis más oscuro le volvéis a pasar más tinte y posteriormente el bruñidor ya eso a vuestro gusto bien como extras en el sombrero y como quería un diseño súper original lo que le hice fueron dos bolsillos laterales y aparte una especie de cinturón como el que veis con dos hebillas quería que fuese un elemento decorativo de quita y pon por eso no lo cosía el sombrero de esta forma puedo quitarlo fácilmente y poner otro elemento como son las unas gafas de karting que le he dado un estilo super steampunk o cualquier otro elemento que vosotros queráis la elaboración de los bolsillos es muy sencilla no son más que un par de piezas a las que he tenido las he bruñido las he tratado y posteriormente las he pegado en el sombrero las he cosido lateralmente e inferiormente como veis le he colocado una hebilla y igual a la capacidad de estos bolsillos no es mucha pero solamente es un elemento decorativo el diseño del cinturón como podéis ver lo hice en dos piezas quise poner dos hebillas para darle un toque más interesante y lo único que tenéis que hacer es tomar el contorno de vuestro sombrero y darle la forma que más os guste teñirlas en el color que también prefiráis y listo muy importante proteger el teñido de las piezas para ello podemos aplicar diferentes métodos uno podría ser aplicar la cazapón para metales o laca acuosa para cuero a mí particularmente me gusta más la laca acuesa además de revivar los colores ayuda a repeler el agua y deja un aspecto brillante estupendo como lo aplicamos bueno es un líquido que impregnaremos en una esponjita y con la esponjita daremos sobre la pieza varias veces lo dejaremos secar y con un trapo frotaremos sacando brillo lo podéis hacer dos o tres veces la aplicación finalmente lo que aplicaré será grasa de caballo por todo el sombrero veis es como una especie de pasta esto directamente con el dedo con un trapito lo aplicamos por toda la superficie del sombrero exteriormente dejaremos secar y finalmente volveremos a frotar con un trapo hasta sacar el brillo y eso es todo amigos espero que este tutorial os haya gustado que os animéis a hacerlo ya sé que puede resultar un poco laborioso pero el resultado final merece la pena por supuesto no dudéis en consultarme cualquier pregunta que tengáis a través de mi canal y nos vemos espero veros en mi próximo tutorial en el que aprenderéis a realizar esta maravillosa caja redonda para sombrero o para lo que queráis un saludo y hasta pronto